Hola, buenas a todos. Vamos a continuar con Sly 2 y el plan maestro para conseguir todas las botellas del mundo en un templo en medio de la jungla o algo así. Y creo que no tengo botín, espero que no, da igual, me canso de mirarlo. Y no me acuerdo cómo se maneja nada, no me acuerdo cómo se hace nada, así que todo va a ir bien. Pero lo importante... ¡Ah, de verdad! Tengo el palo maldito. Con esto no puedo perder, sin duda. Y el segundo salto que no llega nada. Maravilloso. Fantástico. Parece poco accesible la zona donde estamos, no te voy a mentir. Me pregunto si habrá botellas en este mapa. Ya que no hubo jefe en la partida anterior, podían no poner botellas en esta. Como idea. Pero no sé si me van a hacer caso. Ah, mierda. Estás maldito. ¿Sabes qué? Te mato. Por lo menos hay elefantes todavía, pero están un poco más maltratados. Tienen el rabo para abajo. Eso es que no está contento. El caso es que no he visto... Tenemos que ir a por Raja. ¿Se llamaba Raja? ¿Qué más da? Pero... Antes de nada... Hay un objeto... Sí que hay botellas, sí. Digo, no veo botellas. A ver a la esperanza me cago en antes lo digo. Pues nada. Vamos a buscar botellas. Y ya iré al objetivo lo último de todo. O sea, digo, a lo mejor puede que fuera un minimapa, ya que el hecho de que entramos aquí después del mapa anterior y no hubo jefe... A lo mejor lo cambiarán o algo, apuesta pa' mí, y la respuesta es efectivamente no. No se puede escapar de las botellas. En la maldición. Deslight Cooper es literalmente lo que menos me gusta del jugo este. Las puñeteras botellas. Que están en todos lados y además en ninguno, porque son imposibles de encontrar la mitad. Al menos no están en todas las partidas, pero en todas las partidas, como tenías que seguir una línea más o menos recta, te los encontrabas por accidente. Aquí los ponen en sitios alejados. Ah, es verdad, nos dieron el poder de grindar sobre raíles y lo estoy haciendo al revés. Igual como subir a los toboganes al revés, que es lo que más mola. Subir por la rampa y bajar por las escaleras. De culo. Solo porque sí. Pero me ha servido para bien poquito. De hecho, no sé cómo se pensaban que llegara aquí en primer lugar. Pues nada, sigamos explorando. Vamos a hacer esto normal. Como las personas. No, de hecho esto tiene que ser... No entiendo. Pero bueno. El caso es que tiene que haber botellas. Y efectivamente... Dos botellas. Ya casi está. Ya solo quedan 28. Me encanta. No puedo esperar para coleccionar botellas. De verdad te lo digo. Es mi cosa más favorita, como estaba diciendo. Ups. Del mundo. Buscar botellas. No te rompe totalmente... El ritmo. Hemos llegado a un sitio nuevo. Vamos a explorarlo. Pero antes... Coger botellas. Si ves que tal. Ahora es cuando... Fantástico. Tres. Prácticamente 3.30 lo mismo es. Esto... Voy a recorrer la parte de arriba primero. Este... Buen trabajo. Este escenario tiene pinta de... Tener bastante altura. Así que tal vez... No sé. Si no llega la de abajo, no sé cómo pretendía llegar a la de arriba. Tal vez empezaré por ahí. ¿Y te quieres agarrar a la estúpida cuerda? La culpa es tuya. Te maldigo. Uh, ataque maldito. Busca. Busca. Acaba con todos. Pensaba que si no había enemigos cerca no haría nada. Pero no, sí. Sí que... Sí que va, sí. Ah, demasiadas cosas. Esto puede que sea para dentro de una partida. Tú, ataca al rinoceronte. Ya verás qué risa. Corre. A por él. Muerde. A la yugular. ¿A por quién vas? A por ese. Vería entre hermanos. Buen trabajo. Me va a ser útil la maldición de las narices. El caso es que... Espérate. Había una botella por ahí arriba antes de nada. Oh, sigue habiendo elefantes vigía. De hecho me va a venir bien. Espera, aguanta un momento. Demasiado tarde. Ah, no sé plataformear. No es que el juego vaya de ello. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Había una botella ahí atrás todo el tiempo? Por favor. ¡Wiii! Más botellas. Si ponen otra ahí me tiro los pelos ya. Ok. Pues vamos. Sigamos a lo nuestro. Y lo nuestro es buscar botellas. Siempre botellas. En el enfrentamiento final pondrán botellas. Tendremos que derrotar al jefe final con botellas. Ese botellazo limpio. Por lo menos será una forma... De quitárselo de encima. Pues nada. No puedo subir aquí arriba. Está maldita la furgoneta. Si no hay nada. Ya he visto que no hay nada. Pero quiero subir solo porque puedo. Eso es fuego. Fuego es malo. Vamos para donde iba. Ah, sí. ¿Qué botellas? Es que literalmente... No. Da igual. Te he dado. Ahora peleados a muerte. Un momento. Tú vas a llamar refuerzos. No llames refuerzos. Que os peleéis a muerte. Eso es. Búscale. Fantástico. Me cago. Desalojemos el tío. No sé de qué ha ocurrido. Ah, mira. No. Se están peleando. Buen trabajo, equipo. Cuento con vosotros. Ah, digo. ¿Cómo llego hasta eso? Vale. No había aparecido la plataforma de abajo. Pues botellas a casco. Eso es trampa. Y como siempre, no me acuerdo cómo se derrota la gente de una. Creo que era por detrás triángulo cuadrado. Pero puede que me lo acabe de inventar. Solo hay una forma de comprobarlo. Tun, 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 tun. Eso no es. Triángulo cuadrado. Bien. Sí que lo es. Voy a quedarle rápido. Me parece recordar. Lo que no recordar es cómo se robaba. Supongo que círculo. Aquí hay corriente. Pero el agua me mata de toda la vida. No creo que haya ningún minijuego. Aunque a lo mejor me tenga algún minijuego de barca o algo así. De seguir la corriente. Estaría bien. No hay nadie aquí definitivamente. Coño, K. ¿Tú otra vez? Pensaba que te habíamos dejado en el templo por ahí robando el Mockings. ¡Oh, hola! ¡No! Tengo un argumento muy convincente para que atañas a tus amigos. Eh, tú. El otro se ha cagado en tu padre. Ala, ya está. He causado cizaña. Vámonos. Y en el tuyo también. Espera. ¿Te puedes deslizar? ¿Desde cuándo? Ara, ya los dejo yo a lo suyo. He vuelto al principio. Bueno, al principio. No sé todavía cómo subo a mi guarida. Pero bueno. Creo que me ha visto. ¿Me ha visto? Tengo un toque de vida. Dímelo ya. No me ha visto. ¿Puedes dejar de campear? Gracias. ¡Ah! ¿Sí me ha visto? Maravilloso. El juego se ve con poco brillo porque la calidad de Twitch es una mierda. O sea, debería... Además, todos los escenarios justamente están siendo oscuros. No sé por qué. Pero es cosa de Twitch. Ah, vale. Por aquí se podía subir todo este tiempo. ¡No! Cancela la orden. Peléate con ese. Venga. Uh, vida gratis. ¡Gracias! ¡Buen trabajo! Cabra, no me dejes mal. ¿Me vas a dejar mal? Gana. Sabía que tenía que haber apostado en el tigre. Pues seguir buscando... Aquí ya he estado también. Pero no por esta esquina del mapa. Tal vez encuentre... ¡Botellas! Lo más importante del mundo son siempre las botellas. Como por ejemplo esa de ahí. Y estas dos. Mira, sabía que tenía que subirme a los camiones. Eventualmente me serviría para algo. De hecho la misión está aquí en el camión. Intentaré... Esta vez no entrar accidentalmente a ella. ¿Dónde tenéis...? ¿No había visto una botella yo antes y acabo de ignorarla? Joder, K. Date tranquilo. Ah, venga ya. Me puedo agarrar ahí. Me debería poder agarrar ahí. Aquí sin embargo... ¡No! ¡No! Mucha gente. Oye, grandullón. Les pago si les pegas. Buen trabajo. Esto quita. Ese sí que sabe encargarse. Así que va a ser una buena táctica. Nada más que convencer a los grandullones. ¡Oh! ¡Uh! ¡Casi! Eso. ¿Qué es esto y por qué está flotando? ¿Botellas? ¿Dónde tienen las botellas? De verdad han puesto ahí justo esto. No hay ninguna abajo, ¿no? Vale. Esto, como siempre, los mapas, para empezar, son bastante desconcertantes y no me entero de que estoy haciendo la mitad de las veces. ¡Aquí arriba ya estuve! Es la plataforma que no sabía cómo llegar. Llegué al revés. Y de hecho esta es parte de lo mismo. En otras palabras, he subido aquí para nada, básicamente. Y lo que me gustaría es llegar a esa tanda de cuerdas. Que se juntan todas en ese edificio, al cual no sé cómo subir. Eh, no, Sly. El mapa pequeño no es. O sea, pensarías que la ciudad sería más grande, pero no. El refugio de mierda es más grande que la ciudad. ¿Puedo subirme al árbol? Pregunta tonta. Pues vamos a descartar esta zona y vamos a pasar a la otra. Supongamos que no me he dejado ninguno. Joder, K, mira, ya me has cansado. De verdad. No quiero ponerme violento, pero es que me obligas. Es que eres muy cansino. Ups. Aquí no hay nadie. ¿Botellas? ¿Abajo? Creo que no. Y hay que andar con mil ojos y luego la mitad no van a cargar. Bien. Aquí es donde quería llegar. Efectivamente, botellas. Si es que no falla. Buen trabajo, Sly. Y más botellas. Y creo que he visto otra por ahí arriba que carga solamente los días pares. A lo mejor ha sido una mota de esas de polvo luminosos. A ver. Pensemos ya la ruta de huida porque hay que volver luego para allá. No, era una cabra. Cabra. Lucha contra tus amigos. Yo mientras voy a seguir a mi rollo. Infiltrándome. Y más botellas, más botellas. Y no tengo nada. Hay una catarata. Tiene que haber algo detrás de la cascada. Y de hecho parece que hay. Que no se me olvide. De hecho vamos a ver porque estoy detrás de la cascada ya. Aquí tiene que haber cosas. Buen trabajo. ¿Podéis sacarme arriba otra vez? Gracias. ¿Ah? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Esto es otra partida. Eventualmente. Me aprendo los mapas. A base de buscar. Y no hay botellas aquí de verdad. Es una cascada. Tiene que haber cosas detrás. Me da igual que haya una entrada súper secreta del copón. Ponerme también una botella. ¿No te parece un escándalo? Porque a mí sí. Dame las monedas ya que estamos. O sea que eso me ha servido para muchísimo. Joder, K. ¿Por qué está esto aquí siquiera? ¿Para subir desde ahí tal vez? No. Mierda. Cuídate en el templo y toma fotos de reconocimiento para evaluar la situación. Te gustan mucho las fotitos a ti. Ten mucho cuidado. Si te pasa algo, el hospital más cercano está a más de 150 kilómetros. Según podemos ver en el mapa de la zona, hay un pasadizo secreto que lleva al templo detrás de esa cascada. Eso te lo puedo haber dicho yo. Genial, Bentley. Prefiero un pasadizo secreto a una puerta principal. Pues... Pues, 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 pues. Sacamos fotos porque al fin y al cabo, por ahora nunca ha estado la caja fuerte. Joder, K. En la misión hay de sacar fotos. Y ya que he cogido la misión sin querer, no veo por qué no. ¿Verdad que sí, cabra? ¿Tú estás de acuerdo? No está de acuerdo, no. No, eso es brutalidad. Eso es pasarse un poco. Vamos a hacerlo por... Alternar un poco... Las botellas con... Hacer de paparazzi... Vaya mierda de entrada. Hay que arrastrarse por las cloacas. Porque paso de las botellas mucho. Premio. Encontraste la planta de cultivo. Por lo que sé de fotosíntesis, el equipo más caro debería de estar en la parte superior de la habitación. Ese tubo de acceso debería de servirte para subir. Vale. Me dirijo ahí arriba. Ajá. Vamos. Joder, K. Estoy infiltrándome. Hay momentos y momentos. Y contigo nunca es el momento. Que lo sepas. Pero bueno. Tun, 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 tun. Cuartos. Tres monedas. Cinco. Como te pagan tan poco, revélate contra tus amigos. No, no me has visto. Ha sido él. Ha sido él. Que quiere montar una revuelta. Quita. Porque le pagan poco. Si no lo he matado... Oye, respirar fuego no vale. No me había imaginado que lo podíais hacer. El otro está por ahí causando el caos, el desgraciado, pero no contra este. Yo quería que te pegaras con este. Ah, de verdad. Respírales fuego a todos. Vamos, compañero. Infiltración super profesional. Qué saltos. Pega, yo no puedo hacer eso. Porque todos los enemigos del juego pueden saltar más que yo. Tú, tú, tú no eres mi amigo, ¿verdad? Creo que no lo eres. Me atrevería a decir que no. ¿Qué ha sido mi amigo? Le he respirado fuego en la cara. Eso es fumador pasivo, tío. Eso es de ser mala persona. Hay cosas que no se pueden hacer. Lo de fumar y respirarle a la cara a la gente está muy mal. Que luego tienen que hacer las campañas del tabaco con los fumadores pasivos. Porque hay gente como tú que está respirándole a la cara al personal y no puede ser. No estoy muy seguro para qué me vale subirme aquí. Pero creo que... Ah, creo que debe ser la forma de llegar hasta el sitio ese. Pero entonces, ¿el otro camino? Ja. No es que haya botellas. No creo que gane nada por explorarlo todo, pero... Ya que estoy aquí... Vamos a ver. Tu, 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 tu... Generalmente en las misiones de hacer fotos no había que andar demasiado, pero por ahora... Un momento, esa no es la entrada. Ah, esta es una zona alternativa para ir... En lugar de hacer el imbécil. Y ir por los guardias. Que te respiran el tabaco de segunda mano, que es lo peor. Esta plataforma no parece lo más segura del mundo, míralo. ¡Qué bonita vuelta! Bien, 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 bien. Qué bien me oriento. Vamos para allá. Esta es la buena. De hecho, he hecho el camino al revés. De hecho, no se suponía que pudiera saltar ahí, yo creo. Esta vez vamos a esquivar a los guardias. Venga, vamos a montar en esto de la forma que había que haberlo hecho. Por arriba, en lugar de por abajo. Innovando todos los días. No me lo puedo creer. Revolucionario aquí. ¿Puedo llegar hasta ahí? ¿Para qué he hecho esto exactamente? ¡Buenas! Me has alumbrado con la luz totalmente, pero bueno. Si no quieres nada. No tienes ganas de pelear. ¿Y cómo tienes ganas de pelear? Pues este dinero no te lo has ganado. Y me pertenece de edad de cinco minutos. A mí y a toda mi familia. ¿Y sabes qué? Como alguien te ha robado el dinero y no sabes quién es, sospechas de tus aliados. Así que a por ellos. ¡Corre! ¡Uh! Espera, que me voy a montar en esto. ¡Wiii! Está un poco húmedo, pero... No sé para qué monto en todas estas mamas rachadas, pero ¡Wiii! Soy agua. Ok. ¡Vamos! Eh... Destrucción de propiedad, gracias. De hecho, he perdido muchísima vida con el... ...accidente de... Algunas lianas son muy resbaladizas. Salta y pulsa el botón círculo para subirte a ellas. ¡Joder, K! Me estaban explicando cosas. No es momento de interrumpir. Creo que me he saltado algo, pero... En estas misiones ya no hay botellas. Ya no tengo que preocuparme. En cierto modo... Relaja. Pero en cierto modo... Me cago en el mundo que es muy grande y están las botellas repartidas en sitios raros. ¡Vamos! ¡Hagamos unas fotos de reconocimiento! Tengo una idea mejor. Rompo esta barrera, que es literalmente de madera. ¿Ok? ¿Vale? Una idea loca, Benley. Barney. Estos barrotes son de madera. Y probablemente podríos. ¿Vale? Hay mucho agua en el ambiente. Hay mucha humedad. Esto se carcome. Rompo la barrera. Le pego una paliza al marajá, como se llame, antes de que vuelva a escapar. Y ya está. ¡Eh, Raham! ¿Foto? No me acuerdo cómo se hacía la foto. ¿Foto? Mira qué pose. ¿Qué artista? Raham, lleva medio corazón de Clockware en ese bastón. Si lleva medio, ¿qué tal si cogemos solamente el medio y no reconstruimos a Clockware entero? También como idea. Ya, medio corazón. Y otro medio corazón está ahí arriba. Tengo una idea. Cojamos medio y hundámoslo en el agua esta o metámoslo en ácido o algo. ¿Por qué vamos a reunir de nuevo todas las piezas? Parece que usan el medio corazón para el superriego de la plantación de especias. Controles de la grúa. Oye, Barney, me pregunto, ¿qué fiesta querrá joder aquí? ¿Aquí no parece que haya mucha fiesta esta vez? Ups, botón equivocado. Controles de la grúa. Ya ves. La mitad del corazón está colgando de esa grúa. Y la entrada... Ah. Ok. Aunque sigo diciendo, mira los barrotes, tío. O sea, se rompen en un momento. Entro, le pego una paliza y nos vamos. Esa es la entrada a este nivel. Pero no consigo averiguar cómo se entra aquí desde el exterior del templo. Llévate esas fotos al piso, Franco. Tenemos que concentrarnos ahora en esto. Fantástico. Lo de empezar haciendo fotos me parece un poco ridículo. Pues sobre todo, ves a todos los enemigos en un momento. Y dices, ¿podría ceder ahí? Desde aquí. El corazón de Clover está muy bien protegido. ¡Demonios! Rahan lleva siempre consigo una mitad. Para conseguirlo, tendré que recopilar más información. No, tenemos que entrar... Es ya ahí colocará un micro en la oficina de Rahan. Y yo le quitaré al señor de las especias los documentos de la operación ilegal mientras hace su ronda. Lo malo es que, mientras recopilamos información sobre él, él usará una red de satélite controlada desde el elefante para interceptar nuestras comunicaciones. ¡Debemos eliminar esta red! Ajá. ¿Ahora odias a los elefantes, Barney? Creo que quiere matar a un elefante. Por excusas del guión. Pero tengo que volver a coger a Sly porque me tengo que coleccionar botellas. ¡Mierda!